Nos encontramos con la abogada Ruth Ore Gutiérrez. Ella, recordamos que ha participado en el Dakar, la primera piloto de Loreto. Y bueno, acá también hay un tema con ella. Ella tendría que ser repuesta a través de una demanda judicial en su puesto habitual de asesora legal. Bueno, buenos días. Sí, que sea mayor. Yo tengo acá en el hospital reincorporada desde el 2013, junio del 2013, en la oficina de asesoría jurídica. He venido laborando hasta la fecha, pero en forma arbitraria el director Martín Baca Pinto me ha reubicado a la oficina de economía. Pero ¿por qué me reubica la oficina de economía? Porque he venido observando pagos irregularidades y eso lo pongo también en mi entrega de cargo, contratos irregulares, sin proceso. Cuando me traen a mi oficina es lógico que tengo que observarlo. Pagos irregulares, por ejemplo, pago al personal por terceros que pagan jefaturas siendo contratado caso. O sea, hay doble percepción de remuneración. Aparte pagan planilla de movilidad a los trabajadores, a ciertos trabajadores, no a todos, mensualmente. Entonces, esto para el director era obstaculizar su gestión. ¿Y esos ciertos trabajadores que tienen cercanía con el doctor? Claro, cercanía con el doctor porque es el que le designa como jefes de área, el que le designa como jefe de unidades, oficinas. Ellos son los que están beneficiándose. ¿Son irregulares o en todo caso si le dan a ellos también le tienen que dar a todos? No, es un pago irregular porque si a todos nos darían, peor sería, ¿no? Inclusive se agravaría la situación porque también estaríamos involucrados los trabajadores que percibimos. Solamente a ciertas personas de su entorno se les da ese monte. Entonces, todas estas observaciones, como por ejemplo, que en una reunión me interpuso con todos los médicos donde se les paga retenes complementarias, pago de terceros. Un médico ahorita debe estar ganando con todo eso más o menos 25 mil soles o 30 mil soles al mes. Sí, ¿cómo lo hacen? El horario normal, la normativa te dice que el médico debe trabajar o el personal de salud 150 horas. Dentro de las 150 horas, ¿qué hacen? Ellos le programan retenes en hospitalización, lo cual está prohibido. Solamente reten se debe programar en emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Han ocasionado al hospital como si faltara personal para poder cubrir esas plazas. Es lógico. Si yo solamente con un reten voy a firmar un cuadernito sin que me llame, inclusive sin que necesite, yo ya en una sola ida a firmar un reten ya completé las 12 horas de trabajo. Ojo, la norma dice que deben hacer solamente al llamado del jefe de emergencia, más no en los pisos. Tenemos estudiantes que son internos, que tenemos residentes. Ellos son los que cubren en las noches las guardias que deberían, las guardias permanentes que debería hacer el médico los 12. No reten en hospitalización. ¿Y les paga todavía por eso? Les paga por eso. O sea, no cumplen y les pagan. No cumplen y les pagan. El sueldo completo se les paga, inclusive con reten. Luego, como necesitan, porque ellos, claro, vengo en una hora, puedo hacer en las 12 horas. Entonces, ¿qué hacen? Ahorita la famosa servicio complementario, ¿no? El servicio complementario, ¿qué hacen? Que como hay harta supuesta demanda, que no hay médicos, tienen que contratarle en esas horas que no faltan a pagarle a ese mismo médico. Entonces, si yo reorganizo todo esto, me va a alcanzarme y de sobra los médicos, ¿no? Porque ya no estarían haciendo reten en piso, sino solamente, así como dice la norma, en emergencia cuando lo requiere. Y es más, estas observaciones para mí han sido la piedra en el zapato para todo el personal de salud, para la parte administrativa. ¿Y eso no le ha gustado al director? Eso no le ha gustado al director. Tal es así que, inclusive, yo hablé con él y le dije que eso era irregular, que no se podía hacer. La jefa de personal, la señora Dora Saman, se ha estado quejando de mi persona porque dice que no firmo el pago, o sea, las resoluciones que apruebe el pago de guardias y retenes. Esas guardias irregulares. Esas guardias irregulares. Era ilógico que yo voy a avalar pagos irregulares. Esto de acá he denunciado ante el Ministerio Público, está en investigación. Esperemos que el Ministerio Público investigue exhaustivamente, porque los médicos que están trabajando, ojo, son docentes, trabajan tanto en la UNAP, trabajan en el hospital, trabajan servicios complementarios, o sea, trabajan por tercero, por otra empresa. Oye, esto de acá se ha convertido en una bomba de tiempo que están defraudando al Estado y nadie quiere denunciar este hecho, ni siquiera el sindicato, porque el sindicato, ¿qué hace? Cuando tiene que conversar algunos temas, a los trabajadores va a informar una cosa, pero dentro están negociando otra cosa. Y lo he vivido, porque como jefa de asesoría jurídica lo he estado ahí. Usted ha estado presente en esas reuniones, digamos, lo puede decir con conocimiento de causa. Claro, claro. Anteriormente, cuando estaba como jefa de asesoría jurídica, lo he vivido, y no puedo decirle con el director actual, no, no, porque tú sabes que me ha sacado. Entonces, Pero con los anteriores sí, y digamos que, fíjese ese doble discurso que hacen y que a veces uno se conoce, que se negocia, pero como no hay pruebas, y ahora usted está efectivamente confirmando que así se hace. Ahora, este documento que le ha llegado es para que le repongan en su cargo de asesora, pero ha ido a querer conversar con el doctor y no le ha atendido. Mira, ¿qué se llama? Durante todo este año ha habido requerimientos, constataciones policiales, que la juez, en una forma arbitraria, porque digo arbitraria, se ha parcializado con la empleadora, o sea, con la institución. ¿Por qué te digo que se ha parcializado? Uno, tengo nueve años solicitando que se ejecute la sentencia conforme a lo que se ha ordenado. ¿Qué era? ¿Cuál era esa sentencia? La sentencia dice que se me contrate como jefa de la oficina de asesoría jurídica. Ellos me han reincorporado con asistente administrativo, tal es así, cuando tenía ya tres años cumpliendo como tesoro público, pero siempre con el escrito que se pone y se les ha dicho a los directores que se llama, que tienen que contratarme como F3 o como jefe de oficina o director sistema administrativo, que son igual a jefe de oficina, nunca han querido. Han mandado documentos, documentos, sale lo que es el nombramiento. Tengo ocho años, ocho años trabajando como jefa de oficina y la ley me permite que sí me puedo nombrarme, inclusive el amparo que no encuentro. O sea, ¿qué han hecho estos trabajadores? Que, oh, feliz, le vamos a nombrar, así dicen, le vamos a nombrar a la bruja y le vamos a sacar. Ocho años que estoy como asistente administrativo en esa área y es más, la plaza que me han dado no corresponde a asesoría jurídica, supuestamente para el director, no corresponde a economía. Entonces, ¿cómo tú puedes reincorporar a una trabajadora con un mandato judicial cuando te dice como jefe de asesoría jurídica en la oficina de asesoría jurídica? Eso sería como una especie de rebeldía. Claro, es una rebeldía, acá lo dice el procurador, le dice que le va a denunciar, inclusive ha contratado exclusivamente para defender mi caso, un abogado, el doctor Orihuela, que él hace, López, lo aclaro, el abogado, ha estado obstaculizando este cumplimiento con el afán de perjudicarme, ¿no? Cuando nosotros vinimos a ver el tema del permiso para que pueda participar en el DACA, recordamos, el doctor nos dijo fuera de entrevista que usted había postulado a esta plaza en la que ha sido nombrada. Entonces, y decía, ahora yo no entiendo qué está reclamando ella si ella ha postulado a esa plaza. Un momentito. Yo he postulado a la plaza cuando la plaza por reordenamiento de cargo, y la juez insistía, inclusive el doctor Galo, Galo en ese entonces era el director por reordenamiento, y yo tengo toda la información, tengo toda la resolución, por reordenamiento de cargo, la plaza de asistente administrativo le convierten en director de sistema administrativo, y la resolución, todo está. Y le ordenan a la oficina de personal que esa plaza pase a asesoría jurídica. Yo me nombro en esa plaza porque ya era director de sistema administrativo, pero cuando ya me nombran, veo y dice servicio profesional asistente administrativo. Y es más, te voy a decirte, cuando a mí me manda, yo presento el documento donde digo que estoy reincorporada con sentencia judicial, pero que me llama el jefe de comisión, me llama el jefe de personal, me llama y dice, doctora, tienes que cambiar tu solicitud, porque no te puedes nombrarte como jefe, porque no está permitido. Y yo, y, no, me dice, ¿sabes qué cosa? Por reordenamiento de cargo, una vez que te nombren ya vamos a arreglarlo. ¿Te imaginas eso? Y yo en ningún momento... ¿Pero eso es posible? O sea, ¿cómo usted ha aceptado también eso? O sea, ¿es posible hacer ese arreglo? No, 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 no. Yo tengo los documentos donde dice a qué estoy postulando como jefa de asesoría jurídica. En el currículum vite, donde es uno de los requisitos, dice jefa de asesoría jurídica, todo lo que son, todo es concentrido en asesoría jurídica, nada de economía, pero ¿qué han hecho ellos? Se han olvidado, se han zurrado en su resolución que ellos han hecho por reordenamiento de cargo, han retrocedido a una resolución que han dejado sin efecto y con esa resolución han nombrado. O sea, una irregularidad tremenda y por eso yo solicité la nulidad de ese nombramiento porque no estaba de acuerdo. Ahora, con este documento nuevo de fecha 19, ¿qué es lo que le están diciendo al doctor? Mira, a Bacha ya le están denunciando, oye, bueno, hay un perjuicio económico para la entidad porque ya le están aplicando multas, ya tienen multas un montón. Aparte de esto, le están requiriéndole que por última vez que cumpla con reincorporarme como jefe de asesoría jurídica, que ya tenemos nueve años batallando en esto, que no quieren cumplir. Bueno, ya saben por qué no quieren cumplir. O sea, yo voy a ser y siempre he sido una persona que está pegado a la norma, no me voy a meterme en la corrupción porque es lo peor que puede detestar y es el cáncer actualmente. Así es. Entonces, todos los ingresos que pasan, ¿por qué crees que el hospital está en un caos? Pero para el director dice que está ok, pero no, falta oxígeno, falta agua, falta todo. Entonces, estamos pues, lamentablemente estamos en esta situación y quisiera que la prensa me apoye para que se dé cumplimiento. Yo creo que con nueve años es demasiado y voy a denunciarle al director por violencia a mi trabajo porque me está marginando como trabajadora, como mujer que soy y ya pues esto ya es de más, ¿no? Ojalá que sea justicia en este caso. Muchas gracias. Gracias.